METEPEC, LA CASA DE TODOS Muy buenos días amigos, amigas, hoy estoy nuevamente con ustedes, ayer por cuestiones de trabajo no pude estar aquí a las 10 de la mañana, qué bueno que están en casita, desde las instalaciones del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, con cubrebocas, con sana distancia, David bienvenido, David como ya ustedes lo conocen es el coordinador general de todo el programa de activación física de aquí del instituto, y hoy nos trae una rutina bastante complicada, GAP se llama glúteo, abdomen y pierna y créanme que está complicada porque yo la he hecho, los va a dejar ahí en casitas con buen dolor de piernas, pero vamos a tonificar pierna, abdomen y glúteo, bienvenido David aquí estamos, ahí está tu público, gracias a todos nuestros grupos de animación, Recuerden eh, recuerden, viene fin de semana, no por ello, aunque no estemos nosotros en sábado y domingo, ustedes dejen de activarse en casa, necesitamos, podemos ver activaciones desde hace 6 semanas, cualquiera que ustedes puedan elegir en la página de Porte METEPEC, en la página del ayuntamiento, en la página de Gaby Gamboa, lo más importante, quedarnos todavía en casa, nosotros terminando la actividad nos regresamos a casa, a estar tranquilos, tener buena alimentación, buena hidratación, lamentablemente, la mayoría de las muertes por esta pandemia son por temas de obesidad, de enfermedades crónico degenerativas, tenemos que activarnos, y hay que hacerlo de manera diaria, una vez que pase la pandemia, ya les informaremos en donde están nuestros activadores, ustedes ya los conocen, y a darle con todo, hoy por hoy, nuevamente gracias a todo el equipo del ayuntamiento, seguridad pública, que sigue allá fuera dando la cara, a servicios públicos, al servicio de limpia, que no se ha detenido, lo reconozco, y hay que darle un aplauso a Gaby Gamboa, porque el servicio de limpia continúa, a los médicos y enfermeras, al equipo del DIF, a protección civil, a bomberos, gracias, porque ustedes sí se la están, se la están rifando hasta, hasta ya, hasta las casas de todos nosotros, y por último, no se les olvide, martes 5 de la tarde, Deporteando Hasta Tu Casa, un tema muy importante y de moda, ¿cómo afecta el COVID-19 a los procesos olímpicos? Tendremos nada más y nada menos, a Juan Luis Barrios, el mejor fondista de todo el país, orgullosamente metepequense, va a estar debatiendo con otros personajes de los Juegos Olímpicos, ¿cómo afecta en su preparación esta pandemia? Bueno, los dejo David, todos tuyos, y a darle. ¿Qué tal? Buenos días a todos, sale, la clase de hoy va a estar moderada, sale, hoy no vamos a hacer cardio, y solamente vamos a hacer pura resistencia muscular, en la etrella inferior, vamos a trabajar cuádriceps, femorales, glúteos, y vamos a trabajar el core, el core, lo que es el abdomen, desde el transverso abdominal, el transverso abdominal y recto abdominal, sale, vamos a iniciar ya en casita, vamos a necesitar un tapetito, recuerda tu hidratación en una tallita, es lo único que vamos a necesitar el día de hoy, sale, vamos a iniciar con nuestra clase de día de hoy, sale, vamos a comenzar. ¿Listo? Bien, fíjate, calentamos un poco, solo ahí estiro, bien, quédate ahí, bien, alarga la espalda, cuatro, tres, dos, bien, ahí estira, de lado, mira ahí. Bien, entonces, cuatro, tres, dos, cambio de otro lado, cuatro, tres, dos, uno, arriba, estiro, bien, ahí la musiquita, bien, creo que ahora seleccioné una música que no tiene derechos de autor, entonces no se va a tener tanto problema con la música el día de hoy, sale, ahí, alarga, mira, fácil, voy a comenzar, laterales, eso, movimientos articulares para empezar a darle movilidad ahí al cuerpo, bien, dale, sigue ahí, sigue ahí, cuatro, tres, dos, doble, 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 más, más, pam, pam, eso, pam, 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 ok, abre y rotaciones, ahí, bien, rota, 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 cuatro, tres, dos, mira, eh, flexión de los dorsales, ahí, eso, bien, ahí, ok, cuatro, tres, otra vez, las piernas se elevan, bien, cuatro más, bien, cuatro, tres, ahora voy atrás, talones atrás, eh, regala mucho más, eh, cuatro, tres, mira, me quedo ahí abajo, eh, me quedo más abajo, bien, vamos a activar todos los grupos musculares del tren inferior, y doble, 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 ah, ahí, cortitos, sigue, sigue, alarga la espalda, bien, eh, rodillas, bien, un poquito más arriba, bien, ahí vamos, ahí vamos, cuatro, tres, dos, mira atrás, sí, bien, vamos a trabajar ahí el glúteo, vamos a meter unos ejercicios donde podemos aislar el glúteo y también cuádricos femorales, mira, rota, bien, 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 tres, mira, ahora sí estiro, abro y alargo más, bien, cuatro, tres, cambia, lo cambia, eh, eh, voy al centro hasta donde puedas, si no puedes tocar el piso hasta donde puedas, eso, rodillas en extensión completa, ahí, quédate, cuatro, tres, dos, voy arriba, punto y estiro igual, bien, bien, mira, voy abajo, lo vamos a hacer por viserias, vamos a trabajar uno en el inferior y uno de corto, uno de abdomen, bien, mira, sale, vamos a comenzar, vamos a comenzar con abdomen, listo, mira, desde ahí, coloco esta posición, listo, y lo que voy a hacer es llevar acá de arriba, sale, desde este inicio, poco a poco te voy a ir corrigiendo, vamos a ir corrigiendo las posturas, voy a apretar el abdomen como si quisiera que el ombligo llegara a la columna, listo, me preparo, ahí viene, cuatro, tres, dos, vámonos, ahora, ahí está, bien, lleva los talones hacia atrás, bien, a trabajar ese abdomen, a trabajar ese core, venga, intervalos de tiempo, estamos trabajando por tiempo, bien, son 40 segundos, aprieto, bien, eso, venga, cómo vamos, tres, dos, uno, me voy, abajo, trabajamos traigo inferior, vámonos con, puente, puente para glúteo, mira, de aquí, piernas, me siento, coloco las piernas ahí, flexionadas, flexiono, abajo, las puntas, van a ir un poco hacia afuera, las puntas van a ir un poco hacia afuera, y ahí, sube, arriba, apoyo la cabeza, para no estresar el cuello, y hasta arriba, aprieto, el último, final del movimiento, aprieto, venga, ahí, bien, las puntas en dirección hacia afuera, abro un poco, para activar el glúteo medio, bien, mira, siente la diferencia, puntas al frente, siente, ahora, puntas afuera, bien, ahí activamos más, la zona del glúteo medio, bien, sube, 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 bien, descanso, sale, lo trabajamos igual, por mis series, vámonos, me preparo, otra vez para la plancha, recuerda, mira, posición de inicio aquí, posición de inicio, listos, tres, dos, ahora, arriba, empujo los talones hacia atrás, y hago una retroversión, una tracción de hombros, bien, son 40 segunditos, aprieta, pero no dejes de respirar, aprieta el recto abdominal, venga, 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 10 segundos más, hoy solo estamos haciendo resistencia muscular, venga, alto, bien, vámonos otra vez al puente, mira, me voy a poner de frente para que lo veas, de ahí, esa punta hacia el frente, me recuesto, y en esta posición, las puntas hacia afuera, y lo que voy a hacer es elevar, listo, me preparo, cuatro, ahora, vámonos, eso, rodillas alineadas, con la jalea, punta hacia afuera, para activar más, la zona del glúteo medio, la zona del glúteo medio, son aductores, aductores, venga, arriba, sube, aprieta, el movimiento final, aprieto, aprieto, eso, quédate un tiempo, uno, uno, quédate un segundo arriba, eso, esas contracciones, sube, 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 bien, una vez más, listo, otra vez, plancha, mira, mira, no quiero que le inicies desde aquí, no, de aquí, piernas inflexionadas, apoyo, y de ahí lo que voy a hacer es llevar la cadera, arriba, sube, y llevo los talones, empujo los talones hacia atrás, y los codos, hago una tracción hacia atrás, hombros, ahí, bien, aprieta, aprieta, inhalo, exhalo, venga, fácil, solo son 40 segundos, venga, 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 sí, 10 segundos más, hoy la clase no está tan intensa, está moderada, listo, alto, bien, una vez más, puente, puente, listos, de ahí, recuerda, ahí, punta hasta afuera, subo y aprieto, el momento final aprieta el glúteo, me preparo, listos, ahora, sube, cuatro, cinco, seis, siete, hasta arriba, diez, venga, sube, hoy, estamos en intervalos de tiempo, el mayor número de repeticiones que puedas sacar, 40 segundos, ahí, sube, aprieta, venga, arriba, arriba, eleva lo más que puedas, punta hasta afuera para activar el glúteo medio, ya te dije, venga, sube, venga, dale, bien, sale, ese fue nuestro primer Viserie, vamos por una segunda, una segunda, listo, desde abajo, mira, sigo en isometría, aquí, mano, alineada con los hombros, listo, esta es una opción, es una variante, ahí, solo me mantengo, si tienes más fuerza, brazo arriba, ok, si no tengo tanta fuerza, en el brazo, mira lo que voy a hacer, coloco el codo, y mantengo ahí, cuál te gusta, cuál te sale, la que tú quieras, con codo, con el antebrazo recargado, o, extensión completa del brazo, brazo arriba, ahí, hay variantes, la que quieras, a mí me gusta esta, bien, aprieta, alinea la cadera con el dorso, venga, una sola línea, la arena, bien, quédate, bien, sale, voy arriba, mira, voy a hacer sentadilla, sentadilla, a una pierna, o zancada, ahí, listo, ahí, regreso, y voy, listo, alternado, listo, vámonos, ahí, bajo, venga, bien, como si quisieras llevar, tu centro de gobernador, al centro, al centro, hoy no vamos a brincar, hoy no se olvidamos de brincar, mira, si puedes, Asuna, hacia atrás, mira, el movimiento, para que concentre más, las higas musculares, del glúteo, bien, perfecto, no quiero velocidad, quiero técnica, venga, mira, el dorso se va ligeramente al frente, no recto, recto a la espalda, pero inclinación, flexión de cadera, bien, dale, otra vez voy abajo, ahora cambio de brazo, la otra fue con la derecha, con la izquierda, con la derecha, listo, coloco, la que te gustes, desde aquí, listo, o desde el antebrazo, ahí, bien, levanta la cadera, no la dejes colgada, arriba, no la cuelgues, ahí, bien, ¿cómo vas ahí en casita? aquí está rico el solecito, aprovecha, tú que estás en tu casa, aprovecha la sombra, listo, si estás muy cansado, mira, colgante brazo, ahí, fácil, bien, aguántalo, aguántalo, bien, descanso, voy arriba, zancada frontal, bien, hay veces que, por hacer tan intensas las clases, nos olvidamos de la técnica, así como hay progresiones, para llevar, a ejercicios complicados, hay veces que con los, ejercicios básicos tenemos, venga, ahí, mira, no lleves al frente de la rodilla, al centro, tu centro de gravedad, al centro, bien, mira, te voy a enseñar algo, ahí está, trabajamos, glúteo, cuadricep, y los estiquitibiales, mira, si tú haces este movimiento, hacia atrás, aíslas más, el glúteo, ah, ah, bien, sigue, ah, bien, sigue, fácil, 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 bien, cada quien lleva su ritmo, no me importa las repeticiones, aquí lo que me importa, es que, aguantemos, el mayor tiempo posible, en este tiempo, 40 segundos, si no las aguantas, no importa, otra vez, listos, voy, tenemos aquí dos opciones, yo voy a manejar, acá, bien, alineo la palma con el hombro, acá no, ni acá, alineo, bien, ahí, venga, sale, estamos haciendo fuerza, recuerda, una cosa es ser fuerte, y otra cosa, tener mucha hipertrofia y ser musculoso, venga, arriba, pura fuerza isométrica, manténlo, sí, sí, isometría, manténlo, mantente ahí, mientas, otra vez voy, estocados frontales, desplazos frontales, listos, tres, te preparo, ahí la musiquita nos va dando los cambios, listo, cuatro, vámonos, ah, recuerda, centro de la ruedad, abajo, al centro, mira mi rodilla, mira mi rodilla, mira mi rodilla, no se va hacia el frente, se va hacia abajo, al centro, al centro, eso, cada quien lleva su ritmo, bien, no quiero velocidad, quiero técnica en tu movimiento, mira, hay una pequeña inclinación hacia enfrente, flexión de cadera, bien, sigue, venga, venga, recuerda, la neoteoría, marca que para que bajes de peso, no es necesario siempre hacer cardio, el ejercicio en fuerza es muy importante, también te va a ayudar para que bajes el porcentaje de grasa corporal, listo, otra vez, y viene, cuatro, tres, me preparo, ahora, ahí, venga, sí, 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 que son 40 segundos, nada, sí, que a todos les gusta una actividad diferente, para todos los gustos, para que sea el ejercicio integral, siempre tienes que hacer varias actividades físicas, no te cases con una, date la oportunidad de ver varias actividades físicas, y deportivas también, cada una de ellas, te desarrolla cualidades físicas diferentes, bien, aquí estamos haciendo resistencia muscular, tonificación, dale, listo, bien, va, siguiente, vámonos, pierna, sentadilla, listo, mira la sentadilla, ahí, ah, venga, sí, dale, dale, mira, hay una pequeña flexión de cadera, bien, sigo, venga, sí, dale, ah, cambiamos, la otra fue a una pierna, esta es una sentadilla, profunda, para que actives más los músculos, las piernas musculares del glúteo, hasta abajo, más abajo de 90 grados, bien, sale, seguimos haciendo isometría, porque solo hicimos dos de cada lado, para completar, cuatro de un lado y cuatro de otro lado, listos, bien, ¿quieres que te mete una variante? bien, ahora, si ya dominaste esta posición, coloca abajo, y sube y baja, ah, baja, si no, me quedo ahí, la que quieras, si eres pro, sube y baja, si no, nada más, fuerza isométrica, bien, bien, ¿cómo vas? activamos los oblicos, aprieta, dale, 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 sí, ya es viernes, listo, sentadilla profunda, al ancho de tus caderas, si sientes más cómoda, la puedes hacer más abierta, sale, listo, no todas las sentadillas, son iguales para todos, depende de las palancas, de lo largo que son tus huesos, tus femos, venga, eso, hay personas, que por falta de elasticidad de los talones, o la cadera, en el sohaciliaco, solo pueden bajar hasta aquí, sale, los que tengan más flexibilidad, hasta abajo, en otra clase, te voy a enseñar, algunos tips, para ver si eres, de su asco acortado, sale, juega un papel muy importante, en las flexiones de cadera, y en el trabajo del abdomen, bien, del otro lado, ¿cómo vas? aquí sudando rico, son 20 sanguíneos, y 5, y 4, 3, 2, ahora, venga, eso, facilísimo, la clase de hoy, moderada, venga, sí, 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 bien, prepárate, dale, cuando entrenas, hagas ejercicio, no te consientas, esfuérzate, venga, hasta ahorita, tienes que haber visto, beneficios, en tu condición física, en tus cualidades físicas, manteno, alto, otra vez, bien, listo, otra vez, voy con zancada, perdón, sentadilla, mira, hay veces que no lo vas a poder hacer así, no puedes ser más abierto, venga, profunda, venga, sí, venga, 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 todas las clases que te han dado aquí en el Instituto del Deporte, en el Ayuntamiento de Metepec, te desarrollan cualidades físicas diferentes, venga, no quiero rapidez, quiero técnica, profunda, mira, 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 bien, eso, bien, sigue, 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 eso, otra vez, esa metría, cambio de lado, listo, voy, me preparo, listos, tres, dos, uno, ahora, eso, mírame bien, alargo, bien, 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 sigue, manténlo, dale, 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 10 segundos más, ve acordándote de todo lo que estamos haciendo, al final te explico por qué, manténlo, bien, otra vez, sentadilla profunda, sale, si no puedes hacerlo hasta abajo, con que lo hagas por lo menos a 90 grados, entre más abajo, más trabajas grupos musculares del glúteo, sale, ahí viene, ahí viene, eje, bien, venga, eso, técnica, cuesta al frente, inhalo, exhalo, abajo, bien, venga, que trabajen esos piquos también, esos glúteos, abajo, dale, sí, venga, 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 vamos, en casita, alto, bien, del otro lado, perfecto, si tienes agüita y rótate, listos, 3, 2, 1, ya, ahí, bien, seguimos con nuestras clases virtuales, lunes a viernes, 10 de la mañana, bien, 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 con tus activadores, ya los conoces, en los que salen los parques, en el municipio de Metepec, sale, también viene algunos invitados, bien, eleva la cadera, bien, bien, 3, 2, 1, descanso, ya estoy sudando, bien, rico, la última, sentadilla, prepárate, listo, 3, 3, ahora, venga, estamos haciendo un trabajo general de pierna, de todo el tren interior, estamos trabajando el core, recto abdominal también, transveso abdominal, venga, 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 bien, bien, venga, venga, dale, sí, 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 bien, perfecto, solo estamos trabajando con el peso, en nuestro tren inferior, peso corporal, bien, vámonos, abdomen, mira, vamos a seguir trabajando en plancha, posición de inicio, listo, pero mira, la variante, suba y baja, suba y baja, bien, suba y baja, venga, venga, suave, controlado, bien, eso, venga, dale, 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 descanso, bien, mira, vamos a hacer una combinación, las que alcancemos a hacer, pies, neutros, toda la cadera, listo, vamos a hacer, vamos a hacer, 7, 7, 21, listo ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mira, abro, sentadilla abierta, apuntes afuera, 4, 5, 6, 7, ahora apuntas afuera, 7, bien, dale, regreso, las que alcancemos a hacer, vamos a hacer una pequeña modificación en esta, ahorita otra vez, listo, voy, otra vez, plancha, una isométrica, elevación de cadera, para trabajar la zona lumbar, listo, posición inicio, recuerda, ahora, sube y baja, bien, hasta quedar en tabla y regreso, no bajo la cadera, mira, tabla y arriba, tabla y arriba, bien, bien, sigue, sigue, venga, dale, 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 sí, descansa, bien, ¿cómo vas? esta tiene que hacer una modificación, vamos a aumentar, 10, 10, y 10, sentadillas, tipo sumo, listo, me preparo, bien, que trabajes en el inferior, resistencia muscular, resistencia muscular, ¿qué beneficios crees que vengan? 6, 7, 8, 9, 10, abro, 10, 9, 8, 7, abre, un base hacia afuera, dale, dale, resistencia muscular, ¿qué te da? fuerza, ¿qué más? tono muscular, y cierto incremento, de masa muscular, hipertrofia, leve, pero si hay, poca, para trabajar, hipertrofia, tendríamos que trabajar con cargas, pesadas, trabajo de musculización en el gimnasio, ah, me equivoqué, eh, ¿qué onda? ¿dónde andas? dale, ahí, y arriba y abajo, cuate, espero que no te hayas equivocado, tú, dale, venga, venga, sigue, 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 alto, vámonos, otra vez, venga, ya vamos a más de la mitad de la clase, recuerda, trata de hacerlo lo más parecido que yo, que a mí, ¿por qué? lo más parecido a lo que pueda, todos somos diferentes, palancas diferentes, pesaturas diferentes, condiciones diferentes, lo más parecido, venga, siete, ocho, nueve, diez, abre, puntas afuera, eso, ahí estamos involucrando, vestíquio, ideales, venga, sí, glúteo, mira, eso, hay una pequeña inclinación de la espalda hacia el frente, venga, para no estresar, las olas de las lumbares, bien, puntas afuera, ah, aquí trabajamos más los aductores, flujo a medio, bien, venga, sí, sigue, sigue, bien, manténglo, vamos por la última vuelta de este, listos, listos, venga, manténglo, manténglo, tres, dos, ya, bien, bien, aguántalo, aguántalo, bien, Dale, la última ¿Listos? Preparo Bien, se va a asociar la cadera Espalda recta Me pongo de perfil, mira Tres, dos, ahora Mira, hay una pequeña inclinación de la espalda hacia el frente Bien No tan marcada, ligera Ahí está Bien Sigue Sigue Dale Abre, punta hasta afuera Bien Lleva como si quisieras que llevas los puntos hacia los talones Pequeña flexión de la espalda Bien Sigue, sigue Si no lo puedes hacer tan profunda Hasta donde llegues Bien Alto Listo Hasta ahí ¿Cómo estás? Fíjate Fíjate, hacemos 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 Ahora, primero todo el trabajo de abdomen Después todo el trabajo de pierna ¿Sale? Tienes 20 segundos ¿Te acuerdas de los de abdomen? Primero isometría en plancha ¿Listos? Voy Cuatro Tres Tres Ahora Sigue, sigue Bien Mira Cambia de una vez A A Manténlo ahí Sí, sí, sí Pausado Tres Dos Cambia de otro lado Eje Sí Bien Alinea la espalda Eleva la cadera No la bajes Arriba Esfuérzate Diez Diez segundos Listo Voy por la cuarta Voy por la cuarta Y vámonos abajo Hey Sube y bajo Ah Venga Sigue Alto Vámonos arriba Va abajo, abajo, abajo Puente Tres Dos Uno Otro abajo de pierna Punto hasta afuera Bien Sigue, sigue Bien Manténlo, manténlo Arriba Sigue Bien Cambio Voy arriba Mira Chancada De una vez Dale Venga Una tras otra Una tras otra Una tras otra Bien Mira Cerradas Venga Mira Cambia A ver Punto hasta afuera Venga Vamos a saturar esos músculos Bien Este es metabólico Vale Sigue Que arda Sigue Abre Venga Ya casi acabamos Mira Regálame aquí Cortitas Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba Me quedo Ah Ah Bien Chode Aguanta Aguanta Cinco segundos Ya te vi Ya te paraste Sale Sale Arriba Bien Como están esas piernas Bien Brasa Leg up Trabajamos todo el tren inferior Ahí tenemos que haber un poco más de De empeño A las pantorrillas A los gastronomios Pero bien Listo Vamos a estirar ¿Cómo estás ahí en casita? Bien Sale Va Vamos a estirar un poco En lo que estiramos Te platico unas cosas Bien Atrás estira Alarga Estira la columna Bien Regreso Y voy abajo Lento Dale Otra vez voy atrás Lento Al frente Bien Regreso Mira Aquí Eso Mite el hombro Y estira Cambio Estamos tirando La zona del lumbar El cuadrado del lumbar Eso Bien Bien Voy al centro Mira Pierna derecha Flexionada Atrás también flexionada Y voy abajo Baja El pecho a la rodilla Cambio Voy Atrás Bien Sale Te explico Por qué no hicimos crunches Los crunches son los abdomenes normales Donde te recuestas, inclinas, te sientas ¿Sale? En la nueva teoría dice que Que no En los nuevos estudios dicen que ya No es tan funcional Entonces Trabajar abdomen casi con la simetría nada más Atrás estiro Bien Bien Mira Forma un cuatro Empuja Cámbialo Regreso Mira Voy Acá abajo Listo De ahí Pierna derecha al frente Si te cuesta trabajo levantarte Pierna derecha al frente Me apoyo en la rodilla Y subo lento Listo Arriba Estiro Bien Y dalo Exhalo Muchas gracias por seguirnos en las clases Tanto yo como todos mis compañeros Hacen su mejor esfuerzo Por venir a la casa aquí Gracias Regalense un aplauso Al contrario El aplauso para ti Que conste que Que conste que David dijo que iba a estar muy tranquilo Y miren como está Bueno Sudando la gota gorda Ya hemos llevado esa rutina alguna vez Muchas gracias David Como están ahí en casita Bastante buena respuesta de todos nuestros parques De activación normalmente Ya saben Providencia San Jerónimo La Loma La Pila Tenemos 12 parques Con este programa Del gobierno de Gaby Gamboa En donde Cuando no existe Una situación de contingencia Estamos trabajando Con 12 activadores físicos Certificados Por cierto Con un aval De la Secretaría de Educación Pública En la cual Trabajan con grupos De 30 De 40 personas Activándose diariamente Es por eso que Gaby Gamboa Decidió Llevar este programa hasta tu casa Hay que estar tranquilos Ya nos falta poco Hay que seguir en casita Y mientras actívense Diviértanse Suban escaleras No se les olvide Ritmo cardiovascular Y David Me preocupa El fin de semana No vayan a abusar De la comida Hay que hidratarse Hay que comer bien Y aunque no Y aunque no estemos nosotros Vean la página De Deporte Metepec O del Ayuntamiento De Metepec Y pueden bajar Cualquiera de los videos De las 6 semanas Que hoy cumplimos Con este programa Único En el Estado de México Si no se enoja Mi amigo Pepe de Coacalco También Coacalco Lo tiene Lo felicitamos Pero aquí en el Valle de México Es el único programa Que pasa de manera directa Y para no cansarlo Les recuerdo El martes Deporteando hasta tu casa Una mesa de diálogo David Va a estar Buenísima Porque es un tema Que más actual Que el que estamos viviendo Cómo afecta el COVID-19 En los procesos olímpicos Y nada más Y nada menos Que tenemos confirmado A Juan Luis Barrios Que es el mejor fondista De todo el país 5 mil y 10 mil metros Es maratonista En fin Una verdadera celebridad Y Juan Luis Estará aquí debatiendo Debatiendo fuerte El cómo Le está afectando A su preparación personal Estará Brandon Segura Marchista también Con amplias posibilidades De llegar a Juegos Olímpicos Ellos están en casa Igual que todos nosotros Y estaremos pendientes De qué nos platican Cómo ha afectado Esta pandemia Esta cuarentena A su preparación Al proceso De Juegos Olímpicos Sabrán que Los Juegos Olímpicos Se postergaron Para el próximo Año Bueno pues Muchas gracias Allí en casita Quédense tranquilos Nos vemos el lunes Primero Dios Ya sabemos que tenemos El lunes David o todavía Vaquetas Vaquetas Que les encanta Esa rutina De vaquetas Estaremos El lunes Primero Dios A las 10 de la mañana Saludos Saludos a nombre De nuestra presidenta Gaby Gamboa A continuar activándose Muchas gracias METEPEC La casa de todos Gracias METEPEC 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 METEPEC